¡En Chile! Chiquita Cecilia ¡Eres secundaria, sencillas ¿Cómo crees ese avión? ¡Omerio no ese avión! Eres chiquita Cecilia No te quiero tu played bonita Sin amor, no quiero parar Sin nada de tu que irá No te quiero nada ¡Conc gayada ponto! A todas, todas me vengo, para mí no hay un aplauso, para mí no hay un aplauso, a todas, todas me vengo, para mí no hay un aplauso. A todas, todas me vengo, para mí no hay un aplauso, para mí no hay un aplauso, a todas, todas me vengo, para mí no hay un aplauso. Asecilia sus hermanos no la dejaron casar, no la dejaron casar. Asecilia sus hermanos no la dejaron casar, no la dejaron casar. Se ha enseñado a llamar, en alegría, se ha mirado, no lo sé, 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 no lo sé. Despedimos a este bloque, muchas felicidades a las parejas.